¡Hola! Estás entrando en Picalandia. Picalandia es un lugar diseñado específicamente para ti. Es un mundo construido por jóvenes y para los jóvenes. En Picalandia no existe el tiempo. Podemos viajar al pasado, podemos adelantarnos hacia el futuro. Todos están presentes en Picalandia. Así que prepárate a escuchar gente asombrosa que tiene mensajes para ti. Porque soñamos con un mundo diferente. Aquí arranca Picalandia. ¿A qué no adivinan con quién se encontró nuestro reportero esta semana? Pues se fue a las olas del mar a hablar con Don Pacífico. Vamos a escuchar esta entrevista al imposible. Hola, hola. Disculpe, señor. Estoy buscando a Don Pacífico. ¿Quién te habló de mí? Entonces, si usted es Don Pacífico. Mucho gusto. ¿Cómo estás? Soy Joey. Quisiera hacerle una entrevista. ¿Podría preguntarle algunas cosas? Hablas medio rarito. ¿De dónde eres? Eh, yo soy boliviano, le cuento. ¡Ah, boliviano! ¡Otro boliviano! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Hola! ¿Cómo estás? Soy Don Pacífico. Así como me ves, no soy tan pacífico. Es que a veces me aburren las tardes largas. Y el sol que se empece. Señor, señor, no se duerma. Perdón, perdón. Dime, ¿y qué viniste a hacer por aquí? ¿Al fin viniste a recuperarme? Eh, no. No exactamente. Le vine a hacer unas cuantas preguntas para Picalandia, le cuento. ¡Ah, genial! Genial, dime, 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 dale. Dispara. Usted, señor, ¿por qué? ¿Por qué es pacífico? ¿Es pacífico realmente? Eh, así pacífico, pacífico. Eh, yo creo que estoy un poco adormilado. Nada más. Solo tengo un poquito de sueño, pero como ves, tengo mucha energía. Las olas. Me encanta golpear las rocas. Y después, cuando sale el sol, ir viendo cómo se va metiendo poco a poco. Señor, señor, no se duerma. Perdón, perdón. Sí, dime. Eh, ¿y qué tal los animales? Hay animales en sucia, ¿no? ¡Uh! Hay un montón. Están los que, los que sobrevuelan, como las gaviotas. Y adentro tenemos una serie de animales mágicos y misteriosos. ¿Y hay sirenas? ¿Es cierto? Bueno, vienen por temporadas nada más. En verano. Aquí el mar es un poco frío, entonces a veces se golpean con las rocas las pobres y salen un poco magulladas, así que solo vienen para el verano. ¿Y por qué usted es salado? ¿Por qué su sabor es salado? Bueno, yo creo que tiene que ver con que estaba cerquita del Salar de Uyuni hace muchos millones de años. Y bueno, me traje un poco de sal. La verdad me gustaría ser un poquito más dulce, un poquito más cálido, un poquito menos bravo, pero bueno, así me hicieron y así soy feliz. Don Pacífico, una pregunta. ¿Y usted está sucio? ¿Qué quieres que te diga? Cuando vienen los turistas, dejan basura por todo lado. Mis pobres gaviotas están atragantadas con un montón de latas de refrescos de cervezas. Es un desastre. Y claro, como nada les sirve, lo botan al mar y creen que es basurero. Desgraciados. ¿Y usted siente cuando un boliviano nada en su océano? ¡Al tiro! Generalmente entran pues comedias. Y entran a la orillita, no se animan a entrar hasta el fondo. A veces les agarran algunos de mis bichos y salen corriendo. Pero son buenos tipos. No ensucian tanto. Y don Pacífico, por último, ¿le podría dar un saludo a los bolivianos? A todos los bolivianos quiero decirles que espero que pronto, muy pronto nos veamos. Así aprendemos a nadar juntos. Aprendemos a hacer un montón de cosas marítimas como, no sé, el esquí acuático. Aprendemos a volar en muchas cosas. Y después volvemos a ir cuando se cae el sol. Y pasareando poco al poco. Don Pacífico, don Pacífico. Don Pacífico. Sí, 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 sí. Luego, luego. Eh, bueno. Hasta luego, don Pacífico. Espero entrevistarlo pronto. Nos vemos, nos vemos. Nos vemos nuestro... Nos vemos. Nos vemos. Ahora, llegó el momento de ver las fronteras que están más allá de Picalandria. Con ustedes, Picufo. ¿Sabías que la Piedra Chintamaní es un artefacto extraterrestre? Antiguamente, la Piedra Chintamaní estaba resguardada por los maestros lamas en el Tíbet. Sin embargo, con el pasar del tiempo, este artefacto extraterrestre fue trasladado al Sahana. Esto se dio gracias a las puertas dimensionales. Entre el Tíbet y el Sahana existen más de 16.000 kilómetros de distancia. ¿Te imaginas trasladarte toda esa distancia solo por una puerta? Ahora, este instrumento de crecimiento personal es resguardado por el Sahana. Todos están vivos en Picalandria. Seres del pasado, del presente y del futuro conviven para ayudarnos a corregir errores históricos y para evitar calamidades del futuro. Continuamos con Malditos Corchos. Bueno, estamos aquí en el sector de Malditos Corchos una vez más y esta vez nos toca hablar con Gustavo. Él habla inglés, escapísimo en esta materia y hoy ha venido a contarnos sus secretos y sus tips. Así que, preséntate Gustavo. Hey guys, my name is Gustavo Domero. I'm here, I'm gonna tell you my secrets to learn the English. Ok, nos ha dicho algo, yo sé que nos ha dicho algo, se ha presentado. Su nombre es Gustavo y él está aquí en Picalandria. Hoy, Gustavo, yo quisiera saber por qué y cómo te ha llegado a gustar la materia de inglés. A mí me ha llegado a gustar la materia de inglés porque en principio, yo desde pequeñito siempre he jugado videojuegos y como los videojuegos cuando yo era pequeño no eran traducidos, tenía que aprender inglés para poder jugarlos y así es como he ido aprendiendo. Aprender jugando es una técnica muy importante, chicos. No se olviden de que se puede aprender jugando. Y Gustavo, a ver, ¿cuál es otra de las cosas que te gusta del inglés? Me gusta el inglés porque además de ser una materia sencilla, es súper vital para salir al mundo. No te puedes ir a otro país sin saber inglés. Ahora, en estos años, no saber inglés es como no saber leer o no saber escribir. ¿Y qué te dice el profesor de que tú seas el corcho de esta materia? Normalmente el profe no me toma en serio, o sea, simplemente le trata de enseñarles a los otros y a mí me mira como con cara de, qué desgraciado este, lo sabe todo y me va a dejar sin trabajo. Porque a veces yo también daba la clase. Eso me parece muy bien. Pero el profesor también tiene que aprender que un adulto siempre sigue aprendiendo cosas como nosotros vamos a crecer y vamos a seguir aprendiendo. ¿Cuál es otra técnica que les podrías dar a los chicos que te están escuchando para poder ser un corcho en esta materia? Si alguna vez ven una película, ponle los subtítulos en inglés y el audio en español o viceversa, el audio en inglés y los subtítulos en español. Pero al mismo tiempo vas aprendiendo y vas necesitándolo menos y menos. ¿Tú crees que también una técnica sería escuchar música en inglés? Oh, claro. Yo sé más letras de canciones en inglés que en español. Es más, me gustan más las películas en inglés que en español y las series en inglés. ¿Puedes cantar un pedacito de alguna canción en inglés? ¿Cuál sería? No sé, la de Underworld's Pearl. They say, we've got the music makes you move, we've got the song that makes you lose and we say jam, you say how high, put your hands until the sky. ¡Bravo, Gustavo! El Gustavo juega videojuegos en inglés, ve películas en inglés, escucha música en inglés. Todo eso le ayuda a aprender más ese idioma, a profundizarlo. ¿Han escuchado? ¡El canta inglés! El canto feo, pero ya nunca había cantado. Es la primera vez que canto. Muy bien, todo es posible aquí en Picalandia. Entonces, chicos, aquí Gustavo se va a despedir de esta entrevista y nos vamos a ver la próxima semana con otro chico, Corcho. Bye, bye, guys. Have a nice day. I'm going to go to my home because... I want to play more videojuegos. I'm here in Picalandia. Bye, bye. En Picalandia, las cosas son duras como en cualquier parte, pero aquí los adolescentes trabajamos con mucho esfuerzo para hacer de Picalandia el lugar que todos soñamos. Ahora vamos a escuchar otro caso de la detective salvaje. Mi detective, mi detective. Dime, Chauín. Nos hemos enterado que hay muchos chicos mala onda que están vendiendo a sus novias. ¿Qué cosa? ¿Cómo lo escucha, mi detective? ¡Esa es una barbaridad! ¿Pero cómo te has enterado? Es que tengo mis contactos, mi detective. ¿Qué contactos? Tengo unas amigas que las han rescatado de la calle, mi detective. Quiero conocerlas, Chauín. Hay que hablar con ellas. Haz todo lo posible para que podamos investigar estas atrocidades. Sí, mi detective. Aquí está mi detective. Ellas pueden contarnos sus historias. Hola. Hola, bueno, nosotras hemos vivido hechos reales de la violencia sexual comercial. Cuando yo me fui de mi casa, me fui con mi enamorado. Todo comenzó muy, bueno, ha sido muy bonito, pero a lo que yo vi, ha sido muy diferente. Igual que a mí, tenían sus 16, 17, 15 años. A veces lo sacan con engaño a sus enamorados, diciendo que vamos a estar bien. Pero en sí ya no es eso. Ya empiezan a tomar, a robar, a hacer muchas cosas, hasta prostituirse. A veces los adolescentes no se dan cuenta de todo lo que está pasando. A lo último se dan cuenta de cómo ha pasado y se arrepienten mucho. Y a veces hasta quieren denunciarle, pero a veces no se puede porque ya es muy tarde su reacción. Según los datos que estuve viendo antes de venir, muchos de los casos de violencia sexual comercial se deben a estos chicos que se hacen pasar por novios para después venderlas a sus chicas. Wow, no entiendo una cosa, mi detective. Dime, Chauín. ¿Qué es violencia sexual comercial? Esto pasa cuando agarran a una chica, a un chico, a niños y los ponen ahí, a la venta, para tener relaciones sexuales o para usarlos en pornografía, como si fueran un objeto. ¡Tanta rabia me da! Pucha, qué grave. Pobres mis amigas. ¿Qué más nos dicen, Chauín? ¿Cómo les han tomado el pelo así? ¿Cómo? Los captores buscan las mil estrategias para agarrar a una adolescente y vincularla con el trabajo sexual. Le tratan mal en tu casa, sí, bueno, salite, vámonos, ¿no? Las trasladan de un departamento a otro. ¿Tu chico? ¿Dónde están? ¿Qué es lo que pasa con ellos? ¿O por qué te han hecho esto? Muchos pensamos, nos ponemos eso, esa pregunta en nosotros. Hay lugares, albergues, en donde nosotras y nosotros podemos reflexionar, salir adelante, ver allá, la luz, aquella luz que nos las han quitado. Me alegra que estas chicas hayan sido rescatadas, mi detective. Sí, Chauín, pero me sigue dando mucha rabia estos chicos que se hacen pasar por novios para venderlas. Eso no es amor. Busquemos más casos, Chauín. Hay que frenar este delito. Sí, mi detective. Pensando en sacar la voz. Escuchemos unos consejos de cómo sobrevivir a... Guaripoleras, banderolas, guaripoleros, la banda, el estandarte. Uf, otro día del mar y nosotros extrañando algo que nunca conocimos. Por lo menos los que tenemos menos de 131 años. ¿Cómo sobrevivir a no tener mar? Uno, alista tu bloqueador solar, bronceador, tu bikini, tus palitas de castillos y vámonos a la piscina o al lago Titicaca o al Piraí. No es que por no tener mar no podamos nadar como peces y disfrutar de las maravillas de nuestro país. Dos. Creatividad. ¿Cómo sostienes un país sin recursos marítimos? Creando. Sí, señores. Y no preguntémosle a Suiza. Tampoco tiene mar y es famosísima por sus relojes, chocolates, navajas y quesos. Tres. Luego de los desfiles y toda la cosa que ves en los medios de Recuperemos Nuestro Mar. Relájate. Bolivia sin mar no deja de ser Bolivia y hay que aceptarlo. Y para terminar, no olvides que Avaroa es el hombre de goma. Y nosotros sus compatriotas, así que que nos rebote lo que nos digan. Continuamos con el Picaflor. Sean todos bienvenidos y bienvenidas al espacio del Picaflor. Este es un espacio, es un refugio para que disipes todas tus dudas con respecto al amor y la sexualidad. Mis queridas y queridos, hoy vamos a hablar sobre algo muy, muy importante. Las relaciones sexuales no solamente tienen un papel funcional en nuestras vidas. En otras palabras, tener relaciones sexuales no solamente significa reproducirnos, no solamente significa tener guautas. Las relaciones sexuales tienen el gran privilegio de darnos placer. Así como lo oyes, tú puedes sentir mucho, pero mucho placer al tener relaciones sexuales. Es un derecho. Muchas veces, sobre todo cuando todavía no has experimentado una relación sexual, puedes creer que te va a doler, que va a ser algo traumático, que va a ser algo poco memorable. Que es algo que se te ha impuesto y que en realidad no quieres hacer. Procura por esto que tu primera vez sea con alguien de tu confianza, alguien que te quiera, alguien que tú conozcas y que sea en un espacio donde te sientas cómodo o cómoda. Todo esto para que puedas sentir el placer, el placer de tener una relación sexual, el placer de amarte con alguien. Seres humanos somos dichosos de que se nos haya regalado el don del placer. Eso fue todo por hoy, animalitos y animalitas de la creación. Se despide su amigo confidente, el picaflor. No dejes de escribirnos a nuestra página del Facebook para expresarnos todas, todas tus inquietudes. Todo, todo mi cariño para ustedes. Hasta la próxima. Seguimos con Picalandia y muchas sorpresas. En este mundo nosotros luchamos todos los días contra la discriminación. Luchamos contra la violencia. Luchamos contra la gente que te trata diferente. Volviendo del corte, ahora vamos a ir a nuestro partido de noticias. Escuchemos qué tienen que decir nuestros corresponsales. Arranca el partido de noticias. Acá estamos, ya empezó el partido. No se lo pierdan, no se lo pierdan. Vamos directamente a la cancha. Marco Machicao, ministro de Cultura, lleva el balón hacia el campo francés. Bajo su brazo, las 60.000 firmas desde La Paz para ser entregadas a la Unesco. Sí, 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 cómo gambetea a este chico para declarar a la Alacita un patrimonio cultural e inmaterial de la humanidad. Vamos contigo a puesto de cancha, mi querido Andrés Riboc. Efectivamente, Fernando Quichute. La gente está vibrando, se escucha los gritos, la gente está emocionada. El Ministerio de Cultura tomando la delantera emociona el público. El transcurso del partido se completará con el proceso del video que está en proceso de edición. Volviendo contigo a Estudio Central. ¡Qué partidazo que estamos viviendo! Hay una gran, gran sensación de triunfo en la cancha. Pues se calcula que este partido se presentará por completo hasta el 30 de marzo. Sí, 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 qué gran final en esa fecha. ¿Cómo se siente todo por ahí, mi querido Andrés? ¿Cómo lo está viviendo la gente? Una locura, Fernando Quichute, es una locura. Aquí la gente está emocionada, saltan a los bancos. Esto es Cultura Pura de Bolivia para el Mundo. Volviendo contigo a Estudio Central. ¡Se acerca, se acerca, señores! El Ministerio se puso la camiseta a favor de la cultura. ¡Se acerca, va a patear, va a patear! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, eso! ¡Estamos frente a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura! ¡Señores y señores, esto es una locura! Continuamos con Picalandia. Y ahora escucharemos una historia fuera de lo normal. Cuando era niño, ahí en mi pueblo en Santana del Yacuma, un capataz de la estancia que administraba mi padre, nos contaba que cuando la noche nos deja ciegos, aparece el caballo del diablo. Un corcel negro que echa fuego por los belfos. Y que se presenta a los hombres aventureros y codiciosos, dispuestos a matar por un poco de oro. Se les acerca su miso y una vez que lo han montado, resopla fuego y se los lleva al infierno con alterna impunidad. Si quieres conocer más historias como esta, como el caballo del diablo, lee el libro Seres Sobrenaturales y Mágicos de Bolivia, de Homero Carvalho Oliva. Porque nos gusta escuchar tu voz y tu reclamo, esto es Me Pica. Me pica que en mi cole no hay intérpretes para personas con discapacidad auditiva. En mi cole, por ejemplo, hay personas con discapacidad auditiva, las cuales necesitan intérpretes para poder aprender. Es muy difícil entender si no sabes lo que está diciendo, si no hablan el mismo lenguaje. Es necesario tener un intérprete dentro de los cursos. Quisiera que se nos mande intérpretes para las personas, porque la verdad es muy feo verlos así, sin poder entender. Es muy difícil ser parte de un curso en el cual no se habla el mismo idioma. Ahora pasamos al soundtrack de mi vida. Hola, mi nombre es Brenda Danitza. El soundtrack de mi vida es de la banda Mago de Oz, la canción El Atrapa Sueños. Esta canción me gusta porque en su letra expresa muchas cosas. Por ejemplo, nos enseña que con el solo hecho de vivir un día más, ya somos afortunados, que no debemos buscar siempre culpables para nuestros problemas, porque siempre nosotros queremos ser víctimas, pero no, esto no debe ser así. Al contrario, si algo nos sale mal es porque nosotros así lo hemos querido. No podemos echar la culpa a nadie de eso y que hay veces en que debemos de tocar fondo para saber que ya no podemos llegar más bajo. Y es en ahí cuando recapacitamos que solo nosotros, de nosotros depende que nos vaya bien o que nos vaya mal. Esta canción influyó mucho en mi vida, ya que en momentos tristes o en los momentos en que yo pensaba que todo había terminado, al escuchar esta canción y al oír la letra me di cuenta de que no. El terminar una actividad o haber fracasado simplemente significaba el comienzo de algo nuevo, tal vez mucho mejor para mí. Yo te mostraré que todo en esta vida lo puedes tener, si en ti logras creer. Y te enseñaré a vencer a tu enemigo, que no son los demás. Eres tú, eres tú, eres tú, hay que fracasar y a veces fondo tocar para ver la luz y esta vida apreciar. La felicidad no consiste en todo tener, sino en saber sacar lo bueno que te da. Yo te daré una gran cantidad y mi cuerpo te robará. Y en tu sueño y en tu aliento, te has besado mi trasladad. Y en tu sueño y en tu aliento, te has besado mi trasladad. Y algún día se cumplirá, todos tus sueños se harán realidad. Y mañana amanecerá, el atrapa sueño yo soy. Y algún día se cumplirá, atrapó sueño se cauda el dolor. Y mañana amanecerá, el atrapa sueño yo soy. Y mañana amanecerá, el atrapa sueño yo soy. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!